Hola amigos, como están? Sean bienvenidos a Wellintention El día de hoy tenemos una apertura super chévere porque tenemos, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobres de Yokai Watch Más dos sobres de la otra versión de Yokai Y nos acompaña el día de hoy nuestro amigo Bimo Hola Bimo, como estás? Cuéntame que es de tu vida Bueno, bueno, lo dejamos a Bimo a un costadito Y pues vamos a empezar a abrir nuestros sobres de cartas De cartas porque ya teníamos ganas de coleccionar muchísimas, pero muchísimas cartas Si o no? Si o no? Bien, entonces vamos a empezar con esta apertura, aperturita, aperturota Y vamos a empezar con esto que está super, super chévere Esperemos que nos toque una brillante porque la verdad es que en estas de aquí Si es un poco, un poco difícil que nos toque brillantes Listo, tenemos a Alcaldero Alcaldero, tenemos... ¿Es doble? No, no es doble Las que son dobles dicen que son estas porque son... Tienen brillo blanco Así que dice, yo paso Y tenemos acá a Puff Y luego a Yo Paso Y luego Puff Y yo Paso Y yo Puff Y... Tenemos también aquí a Maxi Castellius Maxi Castellius Tenemos como carta final Oh, esta está bonita Me gusta Magin Cam... Magin Camen Parece... Pensé que decía Mari Carmen como mi hermana Un saludo para mi hermana Mari Carmen Pero no es Mari Carmen, es Magin Camen Magin Camen Y pues son cartas nuevas, ¿no? Son nuevas, no... No me habían tocado antes No recuerdo, bueno Entonces tenemos una... Una doble Una doble Y tenemos... Tenemos esto Que estamos abriendo primero las... Estas, las de Wow Stickers Para ver qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal Pom, pom, pom Listo, amigos Miren, tenemos esto de aquí que es... Alucinarse Messi y fallarse el gol sin arquero Otro meme, otro meme Tenemos a Lustre Por aquí una carta especial Tenemos a Maru Yeha Que ya la tenía Pero me gusta porque tiene dos parlantes Y por este lado es Algazara Correcto, tenemos por este lado Por este otro lado Oh, tenemos a Ni hablar Fingir ser torpe para no tener que lavar los platos Interesante, interesante Y tenemos a Inkelifante Inkelifante Interesante Muy, muy, muy interesante Correcto, amigos Los vamos a seguir abriendo Estamos esperando Lo que yo estoy esperando Para hacer, para hacer, verdad Es que me toque una, una brillante Una brillante Tenemos a Benocto Benocto Yo quiero la brillante Yo quiero la brillante Tenemos a Benocto Benocto, Benocto Tenemos a Katakana Katananai 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 Y por este lado tenemos a Katano Una carta doble Pero también es Repeticua Repeticua Mandicoro Que también ya la tengo Y... Pow Oh, tenemos a Malicia Malicia Tú eres de Malicia Parece que Freddy Krueger Te ha pegado una caricia No No me hagan casa, amigos Son tonterías Pero bueno Vamos a abrir ahora estas Estas tres las dejamos para el final Y vamos a abrir estas Porque tengo ganas de una brillante Y acá Acá pues Si tocan brillantes Tocan brillantes Que tocan Que mola mucho, tío Que mola mucho, chaval A ver A ver, a ver A ver Primero Oh Tenemos a Boki Roto Tenemos a Morfea Y tenemos a... Spawoy Ey, ey, ey Falta una Falta una No me estafes No me estafes ¿Por qué? ¿Por qué han venido tres? ¿Por qué vinieron tres? Me falta una Pero Déjenme decirles que No sé Estas están Están muy Pero muy Pero muy Pero muy chéveres Déjenme decirles eso Antes que nada Antes que nada Tenemos aquí Yokai Watch 2 Busca tus vales Bla, bla, bla Esperemos que aquí venga la carta Que me está faltando Porque si no Me voy a exasperar Y, y, y Pues sí Pues sí Tenemos a Nathan Como, como ven acá Tenemos a Nathan Adams Tenemos a Casarrayos Tenemos a Lavandenco Que ya lo tenía Pero Oh Claro que sí Esto es lo que me encanta Tente macho Tente macho Tío Tente macho Está muy Pero muy Pero muy Genial La brillante Así que Pues no pierdo la fe No pierdo la fe Para que en Wow Stickers También nos toque una brillante Pues bien amigos Vamos a continuar Con esta apertura De Sobres Sí que sí Sí que sí Sí que sí Como que apertura Como que apertura De sobres Pues sí Apertura de sobres De cartas De Yokai Watch Para algunas personas Que piensan Que abrir sobres Es aburrido Pues no Es súper divertido Miren esta Hermosura Hermosura Eterna Súper kawaii Con su kimono Demasiado Demasiado bonita Acá dice que es siniestra Pero la verdad La verdad Bueno no sé Tenemos a Es para hoy No es para mañana Tenemos que intentar Arreglar el Playstation 4 Y dejarlo peor Correcto Este es el meme del día Momazo Es un súper momo Súper momazo Tenemos a Nathan Adams Nathan Adams Y Dorantuo ¿Dónde está mi brillante? ¿Dónde está mi brillante? Yo la estoy buscando Vimo Dime dónde está Vimo Bien Vimo Gracias por tu aporte Por tu aporte a la sociedad Bueno Vamos a continuar Porque esto No se acaba Hasta que se acaba Exijo muy brillante Vamos Casamentires 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 Tenemos casamentires Que no la tenía Tenemos a Supichi Hime Como saben Hime Significa princesa En japonés Así que es la princesa Supichi Y Por el otro lado Tenemos a Chafarina Miren qué bonita Súper kawaii Ella con sus flores Es un hada De la naturaleza Súper genial Tenemos a Katakroken Katakroken Y tenemos a Aracnio Bueno Katakroken Ya te tenía Ya te tenía Repeticua Repeticua Pero 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 tenemos Una última Donde está El zorro De las nueve colas Así que vamos A ver Esperemos que sí Por favor Por favor Que sonen las trompetas Las campanas Las panderetas Oh What ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo entiendo No lo entiendo Es una especie De ¿Vale? Es el Ah Es el O sea Si juntas Las palabras O sea Las letras Más esto Te llevas un reloj Yokai Esa era la idea Esa era la idea Pero Pero bueno Todavía no junto Las palabras Así que bueno Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos Doble meme Doble momo Doble momo igual Doble momo igual Bueno Hacerse el enfermo Para no ir a clases Es Eso no me gusta Bueno Tenemos a Perselefante Y Con esto Con esto Acabamos El día de hoy Y vamos a ver Con qué me quedo El día de hoy Bueno amigos Aquí estamos Es momento De hacer la pregunta Del día Para que en el siguiente Video aparezcan Los saludos Por supuesto que sí Entonces la pregunta Del día es ¿Cuál es tu yokai Favorito? Y por qué Cuéntalo en los comentarios Y te saludaré En el próximo video De yokai Así es lo que estoy Haciendo es Si la gente comenta En yokai Pues saluda En videos de yokai Si la gente comenta En pokémon Saluda en videos De pokémon Si comenta en doodle Los saluda En el video de doodle Y así sucesivamente Porque algunos se pierden Pero 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 La verdad es que Tienes que estar atentos Porque en mis diferentes Videos siempre saludo A personas Así que Estate atento Porque puedes ser tú El siguiente Saludado y mencionado Por well intention Ya se viene Ya se viene Que se viene Que se viene Se viene en octubre Una gran poca quedada Va a haber un evento Genial Y pues nos vemos No olvides que las intenciones No se dicen Sino que se demuestran Hasta pronto Solo E la taste ¿Qué pasa con todo? No 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 Gracias por ver el video.